¡Gracias! Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor, o pelear con la mirada, pues hay nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. El perdón alza a cristianos de la cruz sin caminar. De triunfo, de triunfos, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro triunfo, escucha los clamores, viva Rey. Cuando estemos en gloria, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. En presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Más allá del cielo azul. Taremos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Taremos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Hoy lo puedo aquí mirar. Más allá pronto viene el día, que su gloria demostrar. Taremos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Taremos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Las cosas les enviado. Nunca estoy en gloria, mientras你的 demonios encuentre con el amor divas. Taremos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Tare en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. No ya estemos en su amor Cara a cara es perro verde Más allá del cielo azul Cara a cara en la gloria Rebebe a mi Jesús Cara a cara cuán glorioso Al desear así vivir Ver el rostro de quien quiso Nuestras almas redimir Cara a cara es perro verde Más allá del cielo azul Cara a cara en plena gloria Rebebe a mi Jesús En preparación para la escena del Señor Va a ser el hino número 18 Número 18 Grato es decir la historia Gloria del celestial favor De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cuán ella mi ansiedad Cuán mella es esa historia Mi tema ya en la gloria Será la antigua historia Será la antigua historia De Cristo y de su amor Crato es decir la historia Que brilla cual panal Y en gloria si portentos No reconoce igual Me agrada referirla Pues me hace mucho bien Por eso a ti deseo Por eso a ti deseo Decírtela también Cuán bella es esa historia Mi tema ya en la gloria Se da la antigua historia De Cristo y de su amor Crato es decir la historia Y antiguas invences Pares al repetirla Más dulce cada vez Me agrada referirla Pues hay quien nunca oyó Que para serte salvo El buen Jesús murió Cuán bella es esa historia Mi tema ya en la gloria Será la antigua historia De Cristo y de su amor En preparación For the Lord's Supper We'll be singing Hymn number 659 Okay Those directing the hymns in the back We will be singing Hymn 1, 2, and 3 We will not be singing Hymn number 4 Just for reference Okay I love to tell the story Of unseing things above Of unseing things above Of Jesus and His glory Of Jesus and His love I love to tell the story I love to tell the story I love to tell the story Of unseing things above Of unseing things above I love to tell the story More wonder for His glory More wonder for His glory More wonder for His glory Than all the golden fancies Of all my golden dreams I love to tell the story I love to tell the story It did so much for me And that is just the reason I tell the story I tell it now to thee I love to tell the story I love to tell the story Will be my theme in glory ¡Suscríbete al canal! 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 una vez más hermanos muchas gracias por su presencia entre nosotros en esta ocasión para todos ustedes quienes son miembros de la congregación gracias porque usted demuestra su continua responsabilidad obligación de reunirse las veces que la congregación se reúne para todos ustedes quienes son visitantes en esta ocasión estamos contentos que están con nosotros queremos decirle que si acaso en algo les podemos ayudar o si acaso tiene alguna pregunta o duda concerniente a ciertas cosas que posiblemente ha escuchado durante su estancia o asistencia aquí entre nosotros nos estamos listos para ayudarle cualquier que sea su necesidad aquí estamos para complacerle conforme a lo que la escritura nos enseña once again we want to welcome all of you who are viewing us through means of Facebook we are happy that you are with us this morning if you have continued to be with us throughout this day and if you have any questions concerning some of the things that you have heard we would like for you to get in contact with us there in your television screen you're going to find several information concerning how to get in contact with us we would love for you to do so we're here to help you para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana gracias por estar con nosotros y queremos decirle que aquí estamos para ayudarle cuando quiera venir a visitarnos estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas we're so happy for all of you that are here this morning especially for those that consider themselves members of this congregation we know that you and I have an obligation and responsibility to be here every first day of the week and every time that the elders have designated for you and I to come together to study the word of God and thank you for being here this morning if you're visiting with us this morning we are so grateful that you have chosen this opportunity to come in to be with us we know that you have a choice to make and there's a lot of places where you could have been nonetheless you chose to be at the right place this time and we are thankful for that if you have any questions concerning some of the things that you have heard or will hear while you are here we would love to talk to you we're here to help you to try to iron out any confusion or any misunderstanding that you might have concerning the word of God the Bible is very clear and very simple to understand all we have to do is just sit down and study what the Bible says concerning some of the things that maybe confusion rests in your mind whatever the need is we're here to help you thank you for being with us this morning esta mañana hermanos quiero este pues no continuar porque no he estado este varios domingos aquí con ustedes verdad pero quiero tocar un tema que creo yo que es de suma importancia es de suma importancia para mí y se bien que es de suma importancia para todos nosotros ya que estamos en el último domingo del primer mes este año as we come together to study the word of God I would like to study with you a subject matter that I believe that it is of the utmost important to all of us I know that it is important to me as a Christian and I know that once you hear what the word of God says concerning what we're going to study this morning you're going to come to the same conclusion that it is of the utmost importance to your life as well now that we are coming to the last Sunday of this month which is the first month of this year there are several things that you and I need to understand as we go forward ahora que se está este o que se ha acercado el último domingo de este mes de enero de 2024 hay algunas cosas que usted y yo debemos de no solamente entender pero de poner en práctica nuestra vida para que así podamos seguir adelante durante este año el día de ayer se juntaron varios dirigentes varios líderes del cuerpo de la iglesia de Cristo en la ciudad de Altham Texas nos reunimos ahí en el edificio en donde se congrega la congregación de Altham y el propósito de nuestra reunión como dirigentes fue en primer lugar para escuchar una lección de que se propuso hace tiempo atrás de que se trajese en favor a la capacitación de los líderes es decir que hay una clase continua para nosotros los dirigentes los líderes del cuerpo de Cristo Jesús para que así podamos seguir siendo entrenados Aparte de esto, se pasó un tiempo dedicado para poder adiestrar, para poner en papel Las actividades que todos nosotros, es decir, todas las iglesias del Río Grande Queremos tener durante este año para que así estemos en la misma página Para que así no vengamos a hacer cosas en que venga a impedir la asistencia de alguna congregación A las actividades que se han planificado para el desarrollo espiritual individualmente de cada cristiano Y también para el desarrollo congregacional de cada congregación que se presentó ahí en ese momento Hubo congregaciones desde Brownfield, todo hasta el norte de Mission Solo que hubo varias congregaciones Pero al llegar a formar la página, y la página se encuentra ahí atrás Cuando usted salga le puede dar un vistazo, ¿verdad? Y puede tomarle una foto con su teléfono y así tendrá ya estas actividades en su teléfono Para que no se venga a perder de ninguna de ellas Nosotros estaremos anunciando este púlpito con tiempo, ¿verdad? Antes de que se llegue a cada actividad Pero lo que quería decir es lo siguiente Al tener esto delante de nosotros Y al comprender la fidelidad que los dirigentes o los dirigentes de esta área Estamos tratando de implementar en las congregaciones Para el crecimiento espiritual individual de cada cristiano Y también para el desarrollo congregacional Y claro que esto incluye el evangelismo a nuestras comunidades Hay tres cosas que usted y yo debemos de entender Que son muy importantes de nuestra vida Mientras empezamos de este punto hacia adelante Yesterday, it was a beautiful day It was a day that the leaders of the Rio Grande Valley Or Rio Grande Valley Met in the city of Elton, Texas We met in the church building where the church meets there in Elton, Texas There was a good representation of all the churches throughout the Rio Grande Valley Churches from all the way from Brunsville up to north of Mission And the purpose of our gathering there was first and foremost To listen to a lesson concerning the training of leaders It was discussed some time back For us to be able to bring classes Classes that are going to be a continuation of the minister's education In order for their spiritual growth Or our spiritual growth as a minister In order that we may better serve each other And our own congregations But apart from this We were able to sit down And to write some of the activities That all of us have for the year 2024 By the way, the page Of all the activities for this year and every month It's posted in the back As you walk out You can take a picture with your phone This way you will have it there in your phones We will be announcing Prior to each activity From time to time When they are going to occur This way every one of us will be notified But the thing is that As we have come together It is for the purpose of the growth Individual spiritual growth Of each one of us And also for the development of a congregation That's our purpose We want to fulfill The will of God Not only within our life But also within the lifespan Of the congregation As we consider these things There are some of the things That I need to understand And some of the things That you need to understand That we need to implement Within our life As we go forward with this And this is what this lesson Is going to be about this morning So that Al entender Que hay algunas cosas Que necesitamos que implementar En nuestras vidas Mientras que vamos De este punto hacia adelante Estuve pensando Y meditando En que pasaje Sería bueno para usar Para que así Pueda transmitir Realmente Lo que a mi me falta Que implementar en mi vida Desde este momento en adelante Y lo que sería bueno Que usted implementara En su vida Mientras sigamos De este punto en adelante Y recordé el pasaje Que el autor escribe En Hebreos Porque ahí en este capítulo Diez de Hebreos El autor está desafiando A los cristianos Al cual está escribiendo A ciertas cosas Claro que yo no voy a hablar De todas Solamente voy a hablar De tres Y de tres Que considero yo Que son importantes Para mi vida Y para la vida de usted Y para la vida De todas las congregaciones Que se reúnen aquí En el valle De Texas Y primeramente Miramos nosotros Que el autor Nos enseña En Hebreos Capítulo 10 Y versículo 23 Lo siguiente Y claro que no voy a leer Todo el versículo Porque ya se ve yo Simplemente voy a hacer Encapié A En los puntos Que quiero Este Estudiar con usted Primeramente Primeramente Leemos nosotros En el versículo 23 Que dice Que usted y yo Versículo 23 Dice que usted y yo Debemos de Mantenernos firmes Sin fluctuar La firmeza Sin vacilar En nuestra vida espiritual Es muy importante La firmeza nuestra Está en base De nuestra profesión Es decir La palabra de Dios En lo que hemos creído Cuando nosotros Consideramos a Dios Sabemos bien De que Dios Es un Dios En el cual No hay equivocación Es un Dios En el cual No anda vacilando Con nosotros Es un Dios Que no nos engaña Sino que es Un Dios En el cual Nos comunica Francamente Acá de nosotros Conforme A lo que Yo tengo que hacer Y lo que usted Tiene que hacer Y cuando llego yo Al entendimiento De esto Entonces Esto viene a crear En mi Una firmeza Que no permite Que yo ande vacilando Porque Número uno Entiendo Cuando leyo La palabra del Señor Que esta palabra Es la cual Me viene a inculcar El temor de Dios En mí Y por lo tanto Entiendo de que Dios Es serio En lo que dice Él no miente Pero es serio En lo que dice Entonces Yo me dejo De mantener Firme En esto La firmeza Es muy importante En la vida Del cristiano Sin flatuar Porque Dios No quiere Que andemos Este vacilando Y los versículos Que nos dan Entender esto Hermanos Por ejemplo En Mateo Capítulo 6 En Mateo Capítulo 6 Si acaso Quiere voltear Pormigo ahí Miramos nosotros Que Jesucristo Está tratando De comunicar A la gente A la cual Él está comunicando De que Ellos No se deben De preocupar Por ninguna De las cosas Que usualmente Nos traen Ansiedad A nuestra vida Y miramos Nosotros Que Jesucristo Dice En el capítulo 6 Y versículo Este Bueno Empezamos Primeramente Del versículo 31 No de lo que dice Jesucristo A esta gente Dice No os afanéis Pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que Vestiremos Jesucristo Viene A ilustrar Tres áreas Muy importantes En la vida De nosotros Las cuales Usted y yo Nos preocupamos Y en ocasiones Se nos lleva Mucho tiempo En el trabajo Tratando de cumplir Estas cosas Vuelvo a repetir Jesucristo dice No vengan A afanarse Este Por lo siguiente En la comida En el vestuario En como Van a vivir Porque Dios Entiende y conoce Todo esto de ustedes Dejen que Dios Se encargue de esto Dejen que Dios Haga Lo que Él tiene que hacer En esta área De nuestra vida Y sigue diciendo En el versículo 32 Porque Los gentiles Dice Buscan Todas estas cosas Pero Vuestro Padre Celestial Sabe Que tenéis Necesidad De todas Estas cosas Y noten La conclusión Que le da Jesucristo A todo esto Dice Mas buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas O serán Añadidas Cuando Nosotros Demostramos Un mantenimiento De firmeza Fin flatuar Estamos poniendo Toda nuestra confianza Totalmente En Dios En las cosas Más necesitadas De nuestra vida Tenemos que entender De que Dios Va a cumplir Y esto es Demostrar Una fe Esta es Nuestra profesión Nuestra profesión Es la fe Que le tenemos Sentido Demostrar Que Dios Nos va a cumplir Y por lo tanto Entonces La única Preocupación O el afán Que yo debo De tener En mi vida Es simplemente Por la iglesia Punto No preocuparme Por nada De lo demás Esto va a venir Dios no va A proveyer Todo esto Es lo mismo Que dice Proverbios Capítulo Que es 3 Nota lo que dice Proverbios Capítulo 3 Y versículo 5 Un pasaje Que Este Se demuestra En el Antiguo Testamento Pero nota lo que dice Proverbios Capítulo 3 Y versículo 5 Dice Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia Prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y en él Enlecerá Tus deberes No Sea sabio En tu propia Opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal En otras palabras Dios sabe bien Lo que nosotros Necesitamos Y por lo tanto Mi única Preocupación Debe de ser El reino De Dios Y si queremos Nosotros Un crecimiento Un desarrollo Espiritual En mi vida Un desarrollo Congregacional Esto es lo que Tengo que hacer Mantenerme Firme En las cosas Que yo necesito Para mi crecimiento Espiritual Y en las cosas De la congregación Que nos va a ayudar Para un desarrollo Avanzado Concediente A nuestra espiritualidad Jesucristo Jesucristo mismo Dice en Lucas Capítulo 9 Versículo 62 Todo aquel Que pone su mano En el arado No mira hacia atrás Pero en ocasiones Temo yo Que nosotros Como cristianos ¿Verdad? Hemos puesto Nuestra mano En el arado Pero con temor Porque miramos Hacia atrás Y miramos De que Pues Si yo no trabajo Si yo no hago esto ¿Verdad? Entonces nada Se va a cumplir Y no le damos El lugar a Dios Para que vengas A manifestar Tu poder En la vida De nosotros También tenemos Nosotros Este Otro versículo Que nos está Demostrando De que Debemos De Depender Totalmente En Dios Dejar Ir Las cosas Y solamente Abrazar A Dios En mi pensamiento En mi corazón En todas Mis actividades A Dios Y Dios Nos promete Yo no te voy A abandonar Yo no te voy A dejar Pero la firmeza Se demuestra En conjunto Con nuestra fe Que le tengamos A Dios Si yo tengo Si yo tengo Una fe Débil O poca Hacia Dios Entonces No va a haber Firmeza En mi vida Espiritual Vamos a Flactuar Vamos a Vacilar Vamos a estar Jugando juegos Con Dios Y vuelvo Y vuelvo a Y vuelvo a repetir Dios Dios no juega Dios es real Dios es real Y según como dice El apóstol Pablo En Galatas Capítulo 6 Con Dios No te puedes Burlar Porque lo que Siembra Porque lo que siembra Eso es lo que vas A recoger Y después Andamos ahí Llorando Andamos ahí Quejándonos Andamos ahí Diciendo verdad Cosas que no deberemos Decir como cristianos Porque si yo estoy Con Dios Entonces ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra mí? Necesitamos ya entender Que debemos depender Totalmente El 100 En Dios Ahora Con esto no estoy diciendo Que no vamos a sufrir Porque me da tiempos En cuanto La persecución Y el sufrimiento Estará en nuestra vida Segunda Timoteo Capítulo 3 Versículo 12 Dice Todo aquel que desee Vivir piedosamente Habrá de sufrir Persecución Pero aún así Dios No nos abandona Sino que está Está con nosotros Y nuestro corazón Debe estar contento Y alegres Que nosotros Somos bienaventurados Porque estamos Padeciendo Por el nombre De Cristo Jesús Y es lo que dice Jesucristo En Mateo Capítulo 5 Versículo Del 10 En adelante Y también Primera de Pedro Capítulo 4 Bienaventurado El cristiano Que sufre Como cristiano Solo que estas cosas De mantenernos firmes Sin Fractuar Es la primera cosa El primer desafío Que vamos a tener En nuestra vida Durante este año De 2020 Y se los digo Para que estemos preparados Para que estemos listos Para que podamos cumplir Este desafío En el año 20 24 One of the challenges Hold fast Without wavering Hold fast Without wavering And it was mentioned A while ago That You know God is for real God Illuminates Our inner Person Psalms 119 And verse 130 And it brings And it brings to Our understanding The fear Of God Within us Because that's What the word Of God Produces In me And has to Produce In you As well And once He produced This in our Life We understand That God Is for real And what He has said And what He has said Through the Scripture Is something That we can Bank on We can take That to the Bank Because it Is a pure Goal It has Substance It has Meaning To our Life So once We are In this Level In this Platform Then it Is very Easy For us To maintain Our Or to Hold fast Without wavering In whatever Situation comes In our Life You know When Jesus Christ spoke To the people There in Matthew Chapter 6 In verse 31 And following We notice That he Touches on Three areas That people Always Always Worry about Food What they Are going To wear And Their Living And Jesus Was very Clear In demonstrating To them You don't Have to Worry about This Start reading From Matthew Chapter 6 In verse 31 And following You don't Have to Worry about This You know Why Because God Is aware That you Need This And as Long as God Is aware That you Need This He Will Always Provide For You Do we Believe This And if We Believe This Then we Maintain Fast Our Confession In Jesus Christ Because we Know in Whom We have Believed Look at Verse 33 God Says Your only Worry Or your Only focus In life Should be The following Seek First The kingdom Of God And his Righteousness And all These things Will be Added on To you Now that We believe This If we Believe This Then There is There is No need For us To go Look for A second And third Job There is No need For us To be You know Doing Other things We have To be As Paul Says In First Timothy Chapter Six Conformed With what God Gives us Because he Understands Us He knows Who we Are But once Again to The point Seeking First the Kingdom Of God And his Righteousness The church Needs my Attention You know Why Because it Is what's Going to Help me To create Or to Develop My Spirituality The church Needs my Attention Because it Is God's Kingdom Here On earth And it Is what's Going to Help not Only me Individually And my Family But it Is what's Going to Help people Who are Seeking And who Are hungry And thirst For righteousness Sake We We are We are The light Of the World We are People That God Has put Here on This earth In order To serve Others To help Others To find God And you You know There was An old Saying Back In the 60's Of John F Kennedy Do not Ask what Your country Can do For you But ask What you Can do For your Country And this Is the Same Thing In the Same Concept That Jesus Christ Is bringing Forth in Matthew Chapter 6 Do not Be asking What the Church Can do For you What is It that You can Do for The Church And verse 33 explains Very well You need To give It your All You need To maintain Your fastness Without Wavering Concerning The things That the Church Needs At this Particular Time And once Again We go Back to The activities That have Been Planned Throughout The year For this Congregation If you Go back There There's Four Things That are Highlighted And these Are Responsibilities Our Responsibilities As a Congregation And they Need Each One Of us To participate Whatever Need Is in The church Building Whatever Things Are In front Of us As a Congregation It needs Me And it's Everyone Not Certainly Individuals And it's All of Us Yes We're Congregation That made Up A lot Of Members First Corinthians Chapter 12 And Verse 20 Says That we Are A Body With Different Members But These Different Members Has To be One Body So Going 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 To the First Point There Has To be A Holding Fast Without Wavering That's The first Challenge The second Challenge Is the Following And it's Found in Hebrews Chapter 10 And Verse 24 In Hebrews Chapter 10 And Verse 24 We Notice That it Makes Reference That we Are To Consider One Asi Que El Primer Desafío Hermano Ya Lo Hemos Estudiado Pero El Primer Desafío Es Hebreos Capítulo 10 Versículo 24 Dice Que Nos Debemos De Considerar Unos A Los Otros Ya No Somos Al Benedizos Ni Extranjeros Efesios Capítulo 2 Versículo 20 Dice Que En Un Tiempo Éramos Al Benedizos Y Extranjeros Ya No Somos Al Benedizos Ni Extranjeros Somos Miembros De Un Solo Cuerpo Tengo A Mis Hermanas Tengo A Mis Hermanos Y Mi Precupación Ya No Debe Ser Individual Es Lo Que En Ocasiones Matrimonios Jóvenes No Entienden Se Casan Son Jóvenes Y Cuando Ya Entonces Se Casan Verdad Continúan Su Misma Vida Separados Algunos Tienen Cuentas Separadas Intereses Separados Y Pura Separación Y Luego Viene La Familia Y La Familia Es Descuidada Porque Todavía Están Interesados En Su Propia Vida No No Consideran Uno Al Otro Cuando Uno Se Casa Se Converte En Una Sola Carne Y Eso Quiere Dicir Que Ya El Interés De Uno Ya Sea Del Esposo O De Esposa Verdad Ya No Es Para Sí Mismo Sino Que Ahora Es Para Su Prógeno Es Lo Que Pablo Dice Dice Que La Mujer Soltera Vive Y Su Interés Es Para Sí Mismo Cazándose Su Interés Es Para Su Esposo Y El Esposo Dice Versa El Concepto Es Bíblico Y Esto Es Lo Que Ocurre También Dentro Del Cuerpo De Cristo Jesús Entramos A Ser Miembro De Un Solo Cuerpo Pero Vivimos Nuestra Propia Vida No Nos Consideramos Unos A Los Otros No Entendemos Que Somos Familia Espiritual Y Por Lo Tanto Cada Quien Vive Su Propia Vida No Hay Interés Y Cuando No Hay Interés No Se Visitan Uno Al Otro No Se Llaman Uno Al Otro No Entienden Que Lo Que Le Está Pasando Al Hermano O Hermana ¿Verdad? Bueno El Hermano Hermana ¿Por qué No Ser Bueno ¿Por qué No Sabes? ¿Por qué No Sabes? ¿A poco Usted Dejaría Un hijo Una hija Verá Que Está Enferno Lo Dejara Solo? ¿Su Suposa Está Enferno Lo Dejara Solo? Este Es el Punto De Este Versículo Considerarse Uno Al Otra Considere Pues Lo Que Dice Primera Corintios Capítulo Diez Y Versículo Veinticuatro Primera Corintios Capítulo Diez Y Versículo Veinticuatro Dice La Palabra Del Señor Lo Siguiente Primera Corintios Capítulo Diez Versículo De su Propio Bien Sino El De los Otros O Del Otro Entendemos Somos Miembros De un Solo Cuerpo Yo No Debo De Ya Preocuparme Por Mi Propio Bien Sino Que Por El Bien De Mi Hermano De Mi Hermana Lo Vuelvo A repetir Apóstol Pablo En Versículo 33 Dice Como También Yo En Todas Las Cosas Agrado A Todos No Preocupándome No Preocupándome No Procurando Perdón No Procurando Mi Propio Beneficio Sino El De Muchos Para Que Sean Salvos No De Lo Que Hice El Apóstol Pablo En La Primera Carta A los Corintios Capítulo Este Bueno En Segunda En Segunda Se Me Fue La computadora No Está Trabajando Está Muy bien Pero Es Este En Donde Dice El Apóstol Pablo Lo Voy a Parasear Dice El Apóstol Pablo Yo Me Preocupé Por Todos Los Miembros Y Entre Más Me Preocupaba Por Ellos Más Les Demostraban Mi Amor Más Se Distanciaban De Mí Pero Pablo Fue Un Hombre Como dice Versículo 24 Versículo 33 Se Preocupó Por Todos Él Consideró A Cada Miembro De Las Congregaciones Y Noten Pablo Estableció Cinco Congregaciones En Galacia Otras Cinco O Seis Por Allá Por Estos Lugares Allá De Corintios Terranay Cato Lugar Y Él Se Preocupó Se Venía Preocupar Por Todos Sus Hermanos Él Consideraba A sus Hermanos Y Hermanas En Cristo Pero Yo no estoy Hablando Ya de Un Escala Grande Hablando Congregacionalmente Y Este es El Darfigo Que Tenemos Conoce Bien Usted A su Hermano A su Hermano El Que Está Sentado En Siguilla De Usted En Frente De Usted Detrás De Usted Consideremos Los Unos A Los Otros Y Noten El Propósito Por Cuál Debo Yo De Considerarme Por Mi Hermano Mi Hermana Número Uno Para Estimularnos Al Amor Número Dos Para Estimularnos A Buenas Obras ¿Qué Tantas veces Hemos Oído Nosotros A Personas Que Digan Miembros De Cuerpos De Jesús No Yo No Voy Ahí Porque A nadie Le Interesa De Mi Vida A nadie Le Interesa De Mí Desafío Número Dos Pero Miramos Nosotros Verdad I'm going to be Very Brief In English Okay This Has Riled Me Up Hermanos Okay I'm Going To Be Very Brief In English Hebrews Chapter 10 Verse 24 It Makes Reference To The Second Challenge That We Have In Life As Christians The Second Challenge Is Found In Hebrews Chapter 10 And Verse 24 It Says That We Are To Consider One Another You Know We Are A Family Ephesians Chapter 2 Verse 20 Says That We Are No Longer Strangers We Are A Family And Once We Become A Family Then Our Focus Shouldn't Be In Our Own Interest It Should Be In The In The Family The Husband The Wife The Children As A Congregation Our Interests Our Focus Should Be On One Another The Apostle Paul Says That You Know First Corinthians Chapter 10 Verse 24 And Verse 33 That He He Looked Out After The Interests Of Others Not His But Others And The Reason Why We Do This Is Because We We Want To Encourage Our Fellow Brethren Into The Area Of Love We Want To Encourage Our Fellow Brethren Into The Area Of Good Works And The Third Challenge That We See Here Is Not To Forsake The Assembly You Know Coming Together As Christians Is Very Important In Our Life Because We Do Not Come Together Only To See How We Dress And That's Not The Purpose Our Purpose Of Coming Together Is To Be Able To Be Spiritually Edified To Be Able To Be Strengthened By God's Word And To Have Fellowship One With Another To Encourage One Another I Long Every Day For The Wednesday Services And The Sunday Service Because I Want To Get To See You All Again And That's The Way That We Should Be As Christians We Should Long For The Assembly Of The Saints And Not Only On Wednesday And Sunday Morning And Sunday Even But Also During Special Occasion When The Elders Have Set Aside In Order For Us To Meet We Longing For February The Second Because We Want To See Our Brothers From Different Congregations Come Together Do We Not Long For That Yes We Do We Desiring For All To Come Together Because I Want To See My Brother From Brown ville With You But I Do Want To See And You Have The Same Desires So Do Not Forsake The Assembly Of The Saints In Order To Be Able To Fulfill The Purpose Of Coming Together To Be Spiritual Edified And To Be Able To Have That Fellowship One With Another Y La Tercera Es Tercera Desafío Herman Es De Que No Vengamos A Dejar De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Venir A Congregarnos Simplemente Es Para Venir A Ser Educado Por La Palabra De Dios Para Tener Compañerismo Uno Con El Otro Y Debe Existir Este Deseo Nosotros De Querer Reunirnos Cada Vez Que Hay Servicios Como He Dicho Anteriormente Yo Tengo Deseos De Reunirnos Miércoles Y Domingo Porque Tengo Ganas De Veros Me Gusta Estar Con Ustedes No Se Si Usted Tenga Me Deseo Con Migo Pero Me Gusta Estar Con Ustedes Y Así También Debe De Ser El Deseo Nosotros De Venir A Congregarnos Para Demostrar Este Compañerismo Uno Con El Otro Vamos A Compaternidad El Día Segundo De Febrero Ya El Próximo Viernes Y Estamos Deseando De Querer Ver Hermanos De Brownville De Mission De Outland De Otros Lugares Hermanos Que Ya Tenemos Tiempo De No Ver Solo Que Hay Tres Desafíos En Nuestra Vida Para El Año 2024 Número Uno El Primer Desafío De Mantenernos Firmes Sin Flactuar El Segundo Desafío Es De Considerarnos Unos A Los Otros El Tercer Desafío Es De Congregarnos De Considerarnos Y De Congregarnos So There's Three Challenges Before Us For The Year 2024 Number One To Be Steadfast Without Wavering And Number Two To Consider One Another And Number Three To Be Able To Come Together In Worship And These Are The Three Challenges And I Hope That God Will Help Us To Fulfill Them Throughout The Year 2024 Espero Que El Señor Nos Ayude Para Poder Cumplir Estos desafíos En Nuestra Vida Durante El Año 2024 Esta Mañana Quiero Terminar Con Lo Siguiente Si Entre Nosotros Se Encuentra Alguna Persona Que Nos Está Visitando Y Ha Considerado Su Estado Ante Dios Y Entiende Bien Que Es Un Pecador Como Una Pecadora Yo No Le Pecados Pero Si Mueren Sus Pecados Le Puedo Decir Que La Biblia Dice Que No Irá Con Dios Eso Está Claro Y Simple Y Sencillo Para Entender Tiene Que Arreglar Cuentas Con Dios Antes De Que Llegué Ese Diga Y Nadie Tenemos La La Vida Segura En Esta Mañana Tenemos Una Invitación Para Que Acepte Esta Invitación De Que Venga Y Cumbra Lo Que La Biblia Enseña Para Ser Salvos O Salvos Para Que Así Ya Pueda Rear Cuentas Con Dios Y Pueda Empezar Este Año Bien Año 20 24 Empezalo Bien Que Quite Sus Pecados Sobre Encima De Si Y Que Ya Pueda Respirar Un Poquito Mejor Sabiendo Bien De Que La Ira De Dios No Está Sobre Su Vida Levitamos Si entre Nosotros Se encuentra Hermano O hermana Que son Miembros Del Cuerpo De Cristo Jesús Y Empieza El Año Y Sigue Con Lo Mismo No Hay Nada De Cambio Lo Mismo Los Mimos Hábitos Lo Mismo Es Tiempo Que Cambie Para Lo Mejor Y En Esta Mañana Si acaso Usted Necesita Las oraciones Para Que Dios Le Ayude Para Que Llegue A La Transformación Y Que Cambie Las Rutinas Antiguas Que No Le Han Ayudado Para Su Crecimiento Espiritual Que Cambie Hoy Es El Día Para Hacerlo Estamos Listos Preparados Para Orar Por Usted Para Que Hay Mejoramiento En Su Vida ¿Cuál Es Su Necesidad Esta Mañana? Humilidad Como Enrella Grifa Por Poco Me Persuades Pero No Este Día La Decisión Es Suya Me Tamponemos De pie Es Como Cantar Mi Pasión Y Número 82 2 Por Fe En Jesús El Salvador Se Hace Salvo El Pecador Si Merece Tan Rico Don Recibe Plena Salvación Por Excel Sagrada Gracia Del Amor Que Dios Perdona Al Pecador Si Presto Está A Confesar Sus Culpas Y En Jesús Confiar No Hay Otra Tor De Salvación Pues Cristo Obró La Redención La Vida Antigua Ya Pasó Y Todo Nuevo Se Tornó Al Igual Peregrino Es Hogar Con Dios Tendrá Después Oh Excelza Gracia Del Amor Que Dios Perdona Al Pecador Si Presto Está A Confesar Sus Culpas Y En Jesús Confiar No Hay Otro Ator De Salvación Pues Cristo Obró La Redención Aun Cuando En Nada Tenga Aquí Su Gran Egencia Tiene Sí Arriba En Gloria Con Jesús Que Le Ha Salvado Por Su Cruz Jesús Excelza Gracia Del Amor Que Dios Perdona Al Pecador Si Presto Está A Confesar Sus Culpas Y Jesús Confiar No No Otro Ator De Salvación Pues Cristo Obró La Redención Amén 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 Amén